Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una emisión más de Voz Es. Yo soy Osvaldo González y me da mucho gusto recibirlos en este su espacio, que es Voz Es Masculinidades. El tema del día de hoy, fatiga visual digital, un tema muy interesante. No le cambie. En un momento comenzamos. Ahora sí comenzamos con este tema tan importante en Voz Es, Masculinidades, que es fatiga visual digital. Y para desarrollar este tema nos acompaña el licenciado en Optometría, Armando Romero Montero. Armando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Gracias, Osvaldo. Estoy muy bien. Él viene de la clínica ACREC. ¿Qué es ACREC, amigo? ACREC es una asociación, es Centro de Rehabilitación para Ciegos. Esta asociación está dividida en el Centro de Rehabilitación y la clínica oftalmológica, donde un servidor participa. Perfecto. Y bueno, este tema de fatiga visual digital, tan importante en esta nueva era de la tecnología, que yo creo que desde que inicia la PC, la computadora de escritorio, yo creo que todas las personas de la sociedad que nos dedicamos a trabajar hemos dependido mucho de estar frente a los monitores de la computadora. Estamos dependiendo de los teléfonos celulares, de las tabletas, y básicamente los jóvenes que ahora en esta era de las redes sociales, pues bueno, todo el tiempo están pegados. ¿Qué es una fatiga visual? Bueno, tenemos que empezar definiendo la fatiga visual digital, porque es el tema como un padecimiento que está asociado con el uso de todo dispositivo electrónico. ¿Por qué? El uso de los dispositivos electrónicos demandan de nuestra visión y de nuestros ojos que hagan una serie de esfuerzos que agotan muy fácilmente al ojo. Entonces, el problema de esto es que es muy común, lo hacemos muy frecuentemente, y todas las personas tienden a utilizarlo, desde niños pequeños, jóvenes, adultos y de todo, utilizan mucho esto. Entonces, el problema de esto es que está siendo muy frecuente, la estadística dice que de cada 10 mexicanos, 7 están teniendo este padecimiento de fatiga visual digital. Sí, es una estadística alta, y más por todo lo que se vive, digo que ya los chavos o los niños ya se meten a las computadoras, a la tableta, al celular de la mamá o del papá, y buscan tareas, buscan hasta esparcimiento, que es parte buena y mala, buena y mala porque el abuso de, pues yo creo que eso es lo que lleva. ¿Qué síntomas se pueden tener? Bueno, lo que generalmente presenta esto, y muchos podrán identificarse aquí, es una sensación como de sequedad, como que tengo el ojo seco. Cada vez que parpadeo, me incomoda. El parpadeo debería ser algo muy natural, que pasa desapercibido, pero cuando paso mucho tiempo frente a estos dispositivos, entonces, si hay una disminución en la calidad lagrimal y en el volumen de la lágrima, que hace que cada parpadeo, entonces, me cueste trabajo. El paciente tiene que decir, como que cuando parpadeo, siento el párpado, entonces, eso no es normal. Otro de los síntomas es un enrojecimiento. Y este es muy evidente porque el ojito, la zona blanca, que es la esclera, se contrasta en cuanto hay algo, algún color que no es normal. Entonces, se tiende a poner muy rojito el ojo, y la otra es falta de visión nítida, tanto de lejos o como de cerca. Después de haber utilizado el dispositivo, el paciente nota que le cuesta trabajo ver con claridad a distintas distancias. Entonces, básicamente, esos tres son los principales signos y síntomas. Así es. Decías que es la zona, ¿cómo se le puede llamar a la zona blanca del ojo? La esclera. Se llama la esclera. Eso es lo que se pone rojo. Exacto. De inmediato, pues bueno, esas tres molestias, esas fueron tres molestias en las que uno debe de detectar este tipo de padecimiento y de alertarse, y de momento ir al oftalmólogo. Así es. Lo que pasa es que estos son los síntomas, pero esto en conjunto trae una serie de consecuencias. Lo primero es que, como el nombre lo dice, fatiga visual digital, o sea que está asociada a los dispositivos electrónicos, es un cansancio extremo. Pero el paciente refiere mucho esto. Es que estoy en la computadora tantas horas, o estoy en la tablet o en el dispositivo tanto tiempo, entonces el paciente se cansa mucho. Y esto repercute en varias cosas. En los estudiantes, por ejemplo, en los jóvenes, les cuesta trabajo concentrarse, leer. Llega un punto que a lo mejor está haciendo la tarea, o está la persona que en la oficina, ya a veces ya no está entendiendo lo que está leyendo, o lo que está haciendo, porque llega un punto en el que se cansó. Entonces su rendimiento baja, la actividad que tienen que hacer ahora les toma más tiempo hacerla, entonces una serie de retrasos. Y básicamente a lo que obedece esta complicación es mucho cansancio, estrés, y tiene que ver todo principalmente con los ojos y el sentido de la vista. ¿Es lo principal que afecta este padecimiento, o afecta otro tipo de cuestiones físicas? Específicamente la fatiga visual digital, que está asociada con el dispositivo electrónico, voy a reiterar mucho eso, es que la luz que expiden los dispositivos electrónicos, hay un cierto tipo de luz, le llamamos la luz azul, es parte de la luz normal en el día. El problema es que nosotros nos exponemos muy frecuentemente en el dispositivo, inclusive cuando ya no hay esta luz de manera normal, o sea, la luz de día. Entonces el paciente se expone mucho a esto, ¿y qué pasa? Es como mandarle una información a tu cerebro, mira, todavía hay luz de día. Entonces esto se ha demostrado que interrumpe los ciclos normales del sueño. Entonces, y típico, a mucha gente le pasa que puede estar ya para dormirse, bostezando, acostado quizá, pero una notificación o algo y abres el teléfono o el dispositivo y se te fue una hora mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Que ya ese tiempo ya tenías que estar dormido, el proceso biológico normal ya empieza para que te recuperes, pero entonces se aplazan estas cosas. Y típico el adolescente o el niño que se quedó con el celular en la cara dormido. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Al día siguiente es menos sueño, menos rendimiento, menos concentración. Entonces, esta fatiga visual digital afecta a un cansancio mental y físico en varios aspectos también. Sí, de hecho, hasta, bueno, recomiendan que, bueno, la otra vez me recomendaron que mi hijo no se duerma viendo la televisión. De hecho, hasta uno como adulto no debe de dormirse viendo la televisión. Así es. Porque llega a afectar. La recomendación es que por lo menos un par de horas antes de dormir suspendas toda actividad que tiene que ver con dispositivos electrónicos precisamente para no interferir con estos procesos normales del sueño. Armando, vamos a una pausa y seguimos con este tema que, pues, bueno, a todos nos aqueja. Y, pues, bueno, está el licenciado en optometría Armando Romero Montero para seguir hablando de fatiga visual digital. No le cambie. En un momento regresamos. Regresamos a Voces Masculinidades y, pues, bueno, antes de continuar con nuestro tema quiero invitarlos a que nos sigan en las redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Voz Es y en Twitter como arroba voz guión bajo es para que estén en contacto con nosotros y también quiero darles el teléfono de producción que es el 243-6200 la extensión 184 y 188 para que nos llame y participe con nosotros. Seguimos platicando sobre el síndrome llamado síndrome de las pantallas también. Ese es otro nombre que se tiene que es, pues, bueno, fatiga visual digital gracias a toda esta tecnología que prácticamente pues se podría decir que estamos esclavizados o todavía tenemos, este, pues, alguna esperanza de no estar tan esclavizados. Pues, siendo muy realistas es que todo está ahí ahora, ¿no? Desde las tareas de un estudiante los artículos de lectura el correo electrónico la facturación metas, agendas que ahora ya vienen incluidas antes eran agendas electrónicas y ahora ya viene incluido todo en el teléfono. Exacto. Entonces, la verdad es que hoy en día podemos decir que incluso dependemos del dispositivo electrónico alguna vez algún paciente me decía es que si no traigo mi celular en la bolsa siento que algo me falta porque todo lo hago ahí y todo lo resuelvo ahí. Hay gente que lleva dos horas de camino y se regresa dos horas para su celular. Exactamente. Y bueno, este, Armando, vamos a seguir con este tema de lleno. Hay algunos, este, pues, algunos mitos. ¿Es verdad que, por ejemplo, el humo del cigarro, pues, los aires acondicionados, la luz que tengamos en el lugar donde estemos, también puede causar este padecimiento de fatiga visual? Bueno, como tal, el factor primordial de la fatiga visual digital es la situación de una iluminación, ¿no? Como decía hace un momento, la exposición al dispositivo con esta iluminación y el cómo interactuó con mi medio ambiente es lo que va a tender a favorecer o no con esta situación. Entonces, lo que mencionabas de la iluminación sí es importantísimo porque muchas personas tienden a estar en lugares oscuros frente al dispositivo. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros ojos funcionan con luz. Entonces, cuando no hay luz en el medio ambiente y solo tengo la pantalla, esto hace que mis ojos se cansen, que se irriten y propicia la fatiga visual digital. Hablando del humo del cigarro, pues, el humo del cigarro es dañino en todos los aspectos, ¿no? Sí. Entonces, hablando del ojo, va a también tener ahí sus afectaciones, no quizás exclusivamente con la fatiga visual digital, pero sí con el ojo, la lágrima, etcétera. Y los aires acondicionados, sí, es un factor que tiende mucho a resecar el ojo, hace que la lágrima se evapore mucho más rápido. Entonces, un ojo que no tiene suficiente lágrima siempre va a tener alguna molestia, algún padecimiento. Ahora, con esta nueva tecnología, bueno, hay estos lentes interactivos, virtuales, ¿la distancia es la adecuada del ojo hacia la pantalla de esos lentes visuales? Qué bueno que tocas el tema, Osvaldo. Es que precisamente, además de la iluminación, la manera en cómo utilizar el dispositivo, y también ahorita platicaremos acerca de lo de los lentes, tiene mucho que ver. es que cuando uno tiene que ver objetos cercanos, independientemente si es un dispositivo electrónico o no, nuestros ojos involucran varios movimientos que tienen que mantener con esfuerzo. Cuando vemos de cerca, dentro de nuestros ojos tenemos un lentecito que se llama el cristalino, funciona como el zoom de una cámara fotográfica. Entonces, tiene que haber una serie de esfuerzos para poder sostener una imagen enfocada a distancia corta. Además, que los dos ojos también hacen un movimiento que se llama de convergencia, y esto implica fuerza. Con el simple hecho también de que haya luz, nuestros ojos tienen que regular esa entrada de luz. Entonces, sumados todos estos aspectos a distancias cortas, provocamos mucho cansancio de nuestros ojos. Y mucho de lo que, del problema que hay, es que los pacientes suelen utilizar mucho los dispositivos electrónicos, pero muy cerca. Y adoptamos posiciones muy raras, desde una laptop y me acuesto y estoy muy cerca, o estoy acostado y con el dispositivo así de cerquita. Entonces, estas distancias sí provocan mucho cansancio en el ojo. La recomendación, bueno, ya hablaremos más adelante de eso, es mantener ciertas distancias apropiadas para que los ojos puedan estar sin cansarse. Sin cansarse. Perfecto. ¿Qué sucede cuando no le damos importancia a estos síntomas que irritación, el ojo rojo, resequedad? ¿Qué sucede si dejamos pasar el tiempo? Bueno, cada vez son más los pacientes que asisten a la consulta por este tipo de padecimientos. Se quejan mucho de ardor en los ojos, de comezón, molestias en general, de mucho cansancio y típico, dicen, es que ya no alcanzo a ver nítido o estoy viendo el dispositivo, estoy en mi oficina, por ejemplo, y cuando salgo y voy a manejar, veo burroso y ya no alcanzo a distinguir las cosas a lo lejos o si de repente vuelvo a ver, entonces eso es lo típico que nos mencionan. Entonces cada vez que el paciente se expone a esto y cada vez es más y es más, entonces va a haber dolores de cabeza, los pacientes con migraña, por ejemplo, es fatal esto, hace episodios más intensos, más frecuentes, las situaciones que hablábamos del sueño, el estrés, ya cuando el paciente llega con mucha de esta fatiga, incluso ya me brinca el párpado, ¿no? Típico. Siento que me brinca, ¿no? Literalmente lo pasa, sí, sí, sí pasa, hay unos pequeños espasmos ahí en esos músculos chiquitos, entonces es una incomodidad, cada vez el paciente le cuesta mucho trabajo hacer sus actividades. ¿Cuál es el tratamiento que se debe seguir? Bueno, en primer lugar, lo que se debe hacer es un diagnóstico preciso de los posibles defectos visuales que pueda haber en nuestros ojos, como la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo. la estadística nos dice que el 70% de los mexicanos tenemos defectos visuales muy puntuales, entonces es un poquito complicado porque uno puede decir, bueno, yo veo bien, ajá, pero ¿cómo sé que veo bien si yo solo veo como yo he visto? Yo no tengo la capacidad de poder saber cómo ve el de al lado y poder tener un parámetro y saber si lo que veo está bien. Entonces, por lo primero que uno debe empezar es hacer una revisión de que si lo, de comprobar de que lo que estoy viendo está bien. Entonces, eso es fundamental y con tan solo a veces resolver eso se resuelve muchísimo, de verdad. La segunda, lo segundo que debe hacerse es, ya dijimos que es prácticamente un hecho al poder divorciarnos de estos dispositivos electrónicos, pero si hay maneras o estrategias del cómo utilizarlos, el factor número uno quizás podremos decir es la iluminación. Nunca hay que estar en lugares oscuros y estar frente al dispositivo. Dos, las distancias. En el caso de las computadoras lo recomendable es una distancia de 50 centímetros, el largo del brazo, exactamente. Las otras cosas es el poder configurar el texto, las imágenes o lo que estoy viendo en el dispositivo de manera más amplia, más grande, para que entonces mis ojos reduzcan ese esfuerzo por tratar de sostener nitidez a distancia corta. Y por último, disminuir los tiempos obviamente en la manera, en la medida de lo posible. Y aquí con los jóvenes, por ejemplo, muchas veces el joven típico está frente a la computadora con el dispositivo y la mamá, ¿qué estás haciendo? ¡Ah, tarea! Y es que cualquier lapso donde ya no tengo nada que hacer, entonces huyo ahí, ¿no? Entonces, tratar de diferenciar hasta dónde es entretenimiento, que no es malo, pero luego hasta dónde llega una situación ya involucrada con eso. Sí, poner límites, Claro. Perfecto. Ok, vamos a hacer una segunda pausa, Armando, y vamos a continuar con este tema. No le cambie, esto es Voces Masculinidades con el tema Fatiga Visual Digital. Regresamos. Continuamos en este subprograma Voces Masculinidades ya entrando al tercer bloque, pues estamos entrando a la recta final de este programa de masculinidades y hablando sobre Fatiga Visual Digital. Y, bueno, nos gustaría conocer su opinión, queremos hacerlos partícipe de este programa, comuníquense al teléfono de producción que es el 243-6200 a la extensión 184 y 188 y con gusto, bueno, recibirán atención de nuestros compañeros de la producción. Y, pues, bueno, Armando, también para que compartas tus teléfonos, tus datos del ACREC, que es la asociación de paraciegos. Sí, Asociación Rehabilitación Paraciegos. Ok, y, bueno, tu nombre completo, es Armando, perdón, es que aquí se me fue el nombre, Armando Romero Montero. Así es. Licenciado en optometría. Correcto. Y, pues, bueno, el ACREC, ¿dónde está? Estamos ubicados en Cerrada Chilpancingo, número 8, en Colonia Vistermosa. Muy fácil ubicar el Auditorio Topanzolco o el Centro Cultural Topanzolco. Dos cuadras. Perfecto. Entonces, estamos muy cerca de ahí. ¿Nos repites el teléfono? Es 318-3047. Ok, perfecto. Continuamos con este tema y este padecimiento, lo que es, pues, la fatiga visual, ¿será reversible? ¿Es reversible, doctor? Lo es. O sea, si la pregunta, ¿es reversible? Sí, lo es. Es muy difícil, sí, pero sí lo es. ¿Cómo? Lo que tendríamos que hacer es, o lo que tenemos que hacer es cambiar la manera en el cómo utilizar los dispositivos electrónicos. Muy sencillo, uno, las distancias. Mientras más puedo alejar el dispositivo y mientras más grande es el dispositivo, es mejor, porque eso ayuda a que mi ojo no se esfuerce tanto por tratar de distinguir una distancia corta. Recordemos que a menos distancia, más esfuerzo tiene que hacer mi ojo. Dos, el factor iluminación, estar siempre en lugares bien iluminados y regular el brillo del dispositivo electrónico, porque a veces uno es el afán de tener una imagen más nítida, el brillo está muy elevado. Al 100%. Claro, ese brillo incluso hasta lastima y provoca mucha irritación en los ojos. ¿Qué porcentaje podría ser recomendable? Llamémosle que, bueno, de 0 a 100, pueda manejar el dispositivo. Es muy subjetivo, ¿no?, por las diferentes pantallas que hay también. Lo recomendable es siempre poner un fondo blanco y a partir de eso bajar el brillo hasta donde yo lo sienta cómodo y no me cuesta trabajo distinguir y comprobar eso, si es un dispositivo portátil, en el poder voltear y notar que no esté proyectando una luz como si fuera una lámpara. Entonces, es una manera muy práctica de poder saber si el brillo está bien. Hace ratito, bueno, tengo una pregunta. Estabas mencionando sobre los dolores de cabeza. A mí en algún tiempo, pues bueno, al estar trabajando en la computadora y demás, pues me daba, me provocaba dolor de cabeza, a lo mejor el mismo cansancio, la misma fatiga, pero yo apagaba las luces del cuarto o de la oficina donde estuviera. Apagaba las luces y trabajaba mejor. ¿Esto puede ser recomendable o de plano si tiene que haber una luz muy adecuada o el uso de algunos lentes también? Hace rato mencionamos fuera del aire que había, bueno, cuando empezó lo de la computadora y demás, había unos lentes amarillos y unas pantallas también amarillas. ¿Qué relación puede haber entre una mejora con este tipo de micas que mencionábamos hace ratito? Me preguntabas acerca del dolor de cabeza. Hay que recordar que un dolor de cabeza puede ser por mil razones y es un síntoma, entonces yo no tengo una manera, digamos, objetiva de poder detectar, así bien preciso el origen de ese dolor de cabeza, pero algo muy importante a considerar siempre va a ser la parte visual. Entonces me ayuda a que si ya está bien la parte visual, entonces descarto, porque a veces ya estoy viendo bien, pero me sigue doliendo, entonces no era por ahí. Ahora, la parte de la iluminación y los lentes, etcétera, sí es muy importante esto porque mencionaba hace un rato lo de la luz azul. Este tipo de luz provoca mucho cansancio al ojo, entonces ahora existen una serie de filtros en las micas de los lentes, los lentes que uno puede conseguir en cualquier óptica, que lo que hace es no dejar pasar este tipo de luz que además se ha encontrado que puede ser tóxica a varias estructuras del ojo y tener estos efectos adversos y de mucha fatiga. Entonces, ahora en los lentes, yo lo utilizo, por ejemplo, ni siquiera se nota, además del famoso antirreflejante, existe este filtro porque también vale la pena mencionar que un antirreflejante, por mejor que sea el antirreflejante, no es suficiente para evitar esta fatiga visual digital, sino además del antirreflejante o con tan solo el filtro, entonces podemos disminuir este índice de fatiga visual. Ok, y también fuera de corte mencionaba, te preguntaba qué tan viable eran los lentes oscuros con graduación. Ok, la verdad es que los lentes oscuros siempre debemos procurar que tengan un filtro a la radiación ultravioleta, que es la que causa el daño y quién debe utilizarlo, todos, todos deberíamos utilizar una protección, independientemente que hay gente que dice, no, pero a mí no me molesta la luz del sol, yo puedo estar perfecto, aún así los niveles de radiación ultravioleta dañan a todo ojo, entonces todos deberíamos utilizar algún tipo de protección para la luz del sol. Y obviamente la distancia, ¿nos puedes repetir la distancia? Que sería básicamente como de un brazo. Sí, de manera muy práctica lo de un brazo, o sea, 50 centímetros y siempre considerando los tamaños, mientras más grande sea el dispositivo, mejor un tip para los chavos, muchas veces algo que tienden a hacer es que bueno, a lo mejor no tengo una computadora o no tengo una tablet, pero tengo mi celular, entonces en mi celular pongo el texto que tengo que leer, pero para no estar cambiando las páginas lo hago muy chiquito, entonces ¿qué hace? Que me lo acerque mucho y eso cansa demasiado, entonces siempre en la medida de lo posible, aumentar las cosas o utilizar un dispositivo electrónico más grande porque a mayor distancia mi ojo se esfuerza menos. Exacto, pues Armando, si nos ha acabado el tiempo, lamentablemente este es el final de nuestro tercer bloque y del programa con este tema que es fatiga visual, me da mucho gusto que hayas estado con nosotros, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes. Y bueno, gracias también a ustedes que nos siguieron a través del canal de Morelos del Instituto Morelense de Radio y Televisión, yo soy Osvaldo González y nos vemos y nos escuchamos en esta próxima emisión de Voces Masculinidades. Voces Masculinidades.